Colombia entiende una cosa, tienes la obligación de salvar el fútbol. Ahorita con la derrota de Jude Bellingham, con la derrota de Vinicius, ya la gente está diciendo que si Lionel Messi gana esta Copa América, le tienen que dar el balón de oro. Si no derrotas hoy Argentina, vamos a empezar otra vez con esa época oscura, como después del Mundial, cuando le empezaron a regalar todos los trofeos a los argentinos. Tú mismo, colombiano, te has dado cuenta cómo en esta Copa América ponen de MVP a Lionel Messi por encima de James Rodríguez cuando el otro güey ha metido un solo gol y de rebote. Tienen la oportunidad de derrotar a la corrupción, a la mafia del fútbol, a los intereses de la FIFA, de la CONCACAF, de la CONMEBOL. Serías el héroe del fútbol, porque es un maldito absurdo que le quieran dar el balón de oro a un jugador que está en la MLS por derrotar a Chile, a Perú, a Canadá, empatar con Ecuador y volverle a ganar a Canadá. Pero ya sabemos cómo opera la corrupción de los niños rata con corbato. Y sí, hoy Colombia te vas a enfrentar al arbitraje, a la organización, pero tienes que ganar. No siempre hemos sido amigos, pero hoy Colombia, Mike Máquina del Mal, está contigo. ¡Vamos Colombia, carajo! Con mucho cuidado Colombia, con mucho cuidado. Hace mucho que no pierdes, tienes más de 20 partidos sin conocer la derrota. La última vez que perdiste fue contra la selección argentina y con el mismo árbitro que hoy tendrás, el mismo árbitro que solamente dirigió un partido de esta Copa América, el brasileño Klaus. Mucho, mucho cuidado. Si el arbitraje no es un factor, Colombia, tú no tendrás ningún problema en ganarle a la selección argentina. Messi, si el arbitraje no es un factor, cuídate de Colombia, que te van a bollar la corona. Tanto la de Copa América, que la vez pasada te la ganó Ángel Di María, el gran Ángel Di María, como la de la Copa del Mundo, que obtuviste con cinco penales que se marcaron mal marcados. En Catar, de donde pertenece el grupo empresarial que es dueño del equipo que en ese entonces militabas. También en Mbappé, solamente que esa Francia no requería de cinco penales mal marcados para llegar a dicho compromiso. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Colombia, no necesariamente esto está en tus manos en lo futbolístico. Debes ser inteligente. Tienes que evitar cualquier tipo de contacto contra los jugadores de la selección argentina en tu área. Mucho, mucho, pero mucho cuidado. No vayas a tomar de las cantimploras del equipo rival. No vayas a tomar de las cantimploras del equipo rival. No vayas a dejar entrar a nadie del gobierno de la selección rival al medio tiempo o antes del partido. No, no lo permitas. Si hoy el arbitraje no es factor, no se equivoca. Como también se han equivocado contra los rivales de esta selección argentina a lo largo de esta Copa América, Colombia será campeona. Y estoy muy seguro que la gran mayoría de América lo desea. Campeones otra vez. ¿Qué noche? Obviamente no pegué un ojo en toda la noche, pero acá estamos. Hubo reacción argentina campeón, pueden pasar a ver el video por mi canal y dejarme un comentario de qué les pareció. Pero los que tampoco pegaron un ojo anoche fueron los amigos mexicanos, los amigos chilenos, los amigos madridistas. ¿Amigos de quién? Habría que preguntar, ¿no? Que se la pasaron llorando toda la Copa, diciendo que nos iban a regalar todo. Y como en la Copa América 2021, como en la finalísima 2022, como en el Mundial 2022, Argentina volvió a demostrar que sale campeón y tiene tanto éxito porque es la mejor selección del mundo. Nada tienen que ver los arbitrajes. Hincharon por Canadá, hincharon por Chile, hincharon por Perú, hincharon por Ecuador, otra vez por Canadá y por Colombia en la final. No pudieron. Argentina jugaba contra todos en esta final y la ganó. Todos los elogios ya los repartí en el análisis que les comentaba recién. Ahora toca hacerse un matecito, un café, lo que más te guste, acompañarlo de unas buenas facturas o unos bizcochitos y reírnos de las caras de los odiadores de la selección. No lo pueden creer. Hasta el 2026 van a tener que bancarnos como campeones del mundo y hasta el 2028 nos van a tener que banquear como los bicampeones de América. Para hablar hay que ganar. Y ahora, banquense el vuelto. Si te gusta este video, te pido que te suscribas, suscríbete porque me das una mano gigante realmente para seguir creciendo. Y ya si estás en tu día, si estás feliz porque Argentina salió campeón, dejame un like también para que el video le pueda llegar a muchísima más gente. Sí, Lionel Messi en la cancha, Argentina es campeón de la Copa América. Sí, otra vez. La realidad es que lo mejor que le pudo haber pasado a Argentina es que seleccionara a Messi porque con él era como si estuvieran con uno menos. En el momento que sale Messi, Argentina mejora porque ahora sí ya estaban completos. Yo se los apuesto que con Messi en la cancha, Colombia hubiera sido campeón. ¡Chingada madre! Colombia tenían un trabajo, ¡un trabajo! ¡Joda tener que vivir en un mundo donde Argentina es bicampeón de América y campeón del mundo! Van a salir los niños rata de las alcantarillas a decir que Lionel Messi merece el Balón de Oro. Estoy harto, gente, estoy harto. ¡Amigas y amigos, somos campeones otra vez! ¡Vamos! ¡Somos campeones otra vez! ¡Somos los mejores otra vez! ¡Argentina, bicampeón de América! ¡Aaah! Eh, no se puede dormir más a gusto. ¡Qué verano vamos a pillar! ¡Qué verano! Mucho, Diego, Edu, pero el fútbol ha sido así en todas las… Estoy emocionado, no sé qué decir. ¡Ganan hasta sin Messi! ¡Ganamos hasta sin Messi! Saludos, doctor García, amigos de AztecaDeportes.com. Estamos aquí desvanecidos, triturados, sudados. A mí me tiraron una cubeta, es terrible. Sécame como al chiquitapia de la Colmebol, digo, de la AFA. Eh, bueno, doctor, después de una desgastante… Ya, inmortal, muchas gracias. De esta desgastante… Ya, inmortal, muchas gracias. De desgastante jornada, doctor García, Argentina se ha llevado la Copa ante una selección colombiana que, pues, dejó unas sensaciones tremendas en este torneo, que fue una pena que no haya podido ganar, no alcanzar el trofeo que se lleva a Argentina, porque específicamente es un cuadro extremadamente sabio, que ya ha ganado otras veces, que tiene jugadores en los mejores clubes del mundo, que ese tipo de jugadores podrán ser dominados o no, o avasallados o no, o tener distintas circunstancias en un juego a favor o en contra, y en los momentos clave aprietan los dientes, te hacen la diferencia, terminan ganándote los grandes jugadores. Hoy, sin Messi, el equipo argentino aprovechó una enorme jugada de Lo Celso, terminó tocando para Lautaro, Lautaro estaba fresco, Lo Celso también, destrozaron a los centrales de Colombia y fulminaron a Camilo, que ya venía siendo una parte importante de que Colombia mantuviera el cero y de que estuviera cerca también de poder dar una sorpresa al diadol. ¿Tú de verdad no has sufrido con Argentina en este partido? Espera. No. ¿Tú de verdad no esperabas que Escalón y realizase ante los cambios? No. ¿Tú de verdad no crees que el Divo ha sido el hombre clave con algunas paradas y que Colombia ha tenido la mala fortuna de no introducir la pelotita dentro del arco que ha dado algunas, algunas en el palo? ¿Tú de verdad crees que Argentina ha ganado siendo muy superior? ¿De verdad? Que estuve en el Mundial de Qatar presente, porque he estado siguiendo toda la Copa América, porque he estado siguiendo todo lo que ha hecho Argentina, porque he estado siguiendo todo lo que ha hecho en todas las elecciones, tanto de Comebol como de CONCACAF, porque estoy siguiendo absolutamente todo lo que ha sucedido en Eurocopa en Europa, porque estoy siguiendo las confederaciones de Asia, estoy siguiendo las confederaciones de América. Y si tú me dices, ruso, que la campeona del ruso-Argentina ha ganado caminando esta Copa América, mientes, porque no habéis ganado caminando, lo siento. No estés enojada, Claudia. No, no estoy enojada. Ganó España y ganó bien. Es que mentís a la gente. ¿Por qué? Mentís a la gente. ¿Por qué? ¿Quién le miente a la gente? Argentina no ha sido infinitamente superior a Colombia. ¿Pero quién dijo eso? ¿A Colombia le ha faltado experiencia y productos de gallina para ganar esta final? Acabo de decir que es un partido súper parejo. Pero la mejor selección de Copa América ha sido Colombia. Y Argentina ha sufrido mucho en cada uno de los partidos desde que inició la fase de grupos ante Canadá. Ha sufrido mucho. Me estáis hablando de Rodrigo de Pol. Rodrigo de Pol en el día de hoy ha dejado muchísimo que desear en esta final desde mi punto de vista. No ha sido igual. No ha sido igual. El que os ha llevado hasta aquí han sido dos personas, dos hombres. El Dibu, el Dibu principalmente, y el segundo hombre, un tal Lautaro, al que Scaloni no ha decidido introducirlo al terreno de juego hasta el minuto 97. Reitero, Scaloni me ha hecho perder el tiempo porque he tenido que esperar al tiempo añadido y a que el partido se alargase. Llega a introducir ante a Lautaro. Y otra cosa, estaremos hablando seguramente. Y habéis estado comiéndoos las uñas, porque lo sé, porque lo sé. Y porque el ego os cuesta reconocerlo. Pero es así, ríete. Sin Messi, creo que sin Messi fueron mejores todavía. Oh, se sabe, se sabe. Sin Messi ustedes mejoraron mucho y perdimos nosotros totalmente el control. Correcto, creo que sí, creo que sí. Al menos en defensa, claro, Messi no presiona. Esperanza entre equipos grandes y equipos chicos. En las finales te das cuenta. Argentina sin jugar mejor. Argentina sin... Jugando con uno menos porque tienen a Messi en el campo. Jugando con uno menos fueron sobrellevando el partido. Le entuvieron una y la metieron. Uruguay hubiera dado más pelea. Brasil hubiera dado más pelea. Calles, argentino. Hubiera dado más pelea a Brasil. Hubiera dado más pelea a Uruguay. Cualquiera de ellos hubiera dado más pelea. Hoy la tuvieron fácil. No tiene físico para jugar. Se tiene que retirar del fútbol competitivo. Él tiene que estar en la MLS y quedarse ahí. Él ahorita, en selección argentina... Y no estoy termiando. En selección argentina ya va de becado. No debería de jugar. Hay jugadores que en su lugar estarían haciendo un mejor trabajo. Ya no te ataca bien. Ya no te defiende. De verdad, hay momentos en donde Argentina juega con uno menos cuando está Messi. Cuando Messi no está conectado, juega con uno menos. Hoy Argentina jugó mejor. Entró bien, Nicolás González. Mucha gente que veía palo a Argentina. ¿Qué dirán los argentinos? A los argentinos le dan palo a todos. Le daban palo a Messi. Cuando ganó Messi, ¡ay sí, Messi! A Nico le pegaban. Y seguramente lo van a estar alabando. Digo, está bien. Vamos a ver tres fanáticos de show en un momento de a los días. Yo lo que te iba a decir. Yo lo que te vengo a decir. Pero qué ganas tenía hoy, mira. Qué ganas tenía hoy de poder, por primera vez en mi vida, desde que hago yo videos, poderle restregar a la cobra que había perdido. Pero chingada madre. Tuvimos que mandar a los colombianos que son... La versión actual de Messi, yo no la quedo para nada, güey. La versión actual de Messi no me sirve para nada. No me sirve para nada la versión actual de México, hermano. Esto sería reino México, hermano. Mira, México no convocó a ningún jugador que estuviera en la MLS porque sabemos que es una liga menor. A mí Messi hoy no me sirve para nada. El Messi de hoy no me sirve para nada. Pero el Messi de hoy no me mejora Orbelín Pineda. Pero para que... Dale, Mike, dale, Mike. El Messi de hoy no me mejora Orbelín Pineda. ¿Quién es Orbelín Pineda? ¿Quién es Orbelín Pineda? Mike, no es puridad. ¿Qué no cuida? ¿Qué no cuida? ¿Está acabado? ¿Está acabado? ¿No es puridad? No. Pero para, Mike, no está acabado. Mike, está acabado. Mike, está lesionado. Para, para. Para. Acabado es un jugador retirado con panza, gordo. Acabado no, pero para el segundo tiempo. Para el segundo tiempo. No pudo jugar la cotometra completa porque estaba lesionado. Ahorita se vuelve a lesionar. El MLS se la pasa lesionado. Es un jugador acabado. Está acabado. No, no está acabado. El acabado, el acabado. El que acabó. ¿Cómo les duele? Sobre todo, ¿cómo les duele Messi? Argentina gana absolutamente todo y como ya el verso del Argent FIFA está gastado, tienen que salir a pegarle a Leo, que con 36 años jugó a un Mundial a un nivel superlativo. La realidad es que pareciera estar todo guionado y que con su lesión anoche, quedó demostrado que esta Argentina está preparada para la transición post-Messi. Pero lo que no entienden es que, más allá de que le quiten mérito y quieran hablar bien del Dibu, del Autaro, que merecen su total reconocimiento, pero lo hacen para minimizar a Messi, él es el mejor jugador de la historia, es el rey y dios de esta selección. Y juegue bien, mal, regular, seleccione o esté los 90 minutos, siempre lo vamos a amar y vamos a agradecerle por todo lo que hizo por nuestra selección.